¿Qué es lo que se define como la guerra jurídica, la guerra asimétrica, pero que se sustenta en la creación de causas falsas? Es decir, pruebas y causas falsas. Pero yo quería agregar una definición más que tiene que ver con los sistemas políticos, los sistemas de representación de los estados nacionales. En este sentido, lo que se disputa cuando se pone todo el mecanismo de lawfare a funcionar, lo que se está disputando es un espacio de poder. Es decir, ¿cómo puedo ganarle la batalla a un sector político y posicionarme en ese lugar que le pertenece a otros?